Mírale, espectacular. Yo no sé esta quién es, pero vamos, la acaba de mirar toda la pinga. Ha dicho Sensei Kubas que también no le va a pasar, ¿no? O sea, te digo yo que sí. ¿Y ganar a Madelma? Hombre, ¿te atreves a decir? ¿Tienes valor para decir lo que le falta a tú? Venga, échale huevos. Es que no veas cómo llega, ¿eh? Es que mirad esto. Esto es easy win para Sensei. La siguiente, tío, le empezaron a caer hostias por todos lados, tío. Eso es por ganar. Si por ganarle ya le fueron ahí a decirle qué tal, que no sé qué, eso está mal, ¿vale? Y si no os lo dice Taver, pues os lo digo yo, a ver, ¿qué cojones? Hay que liarla, tío. Dejaos lo que voy a decir, que yo pienso que este vídeo está hecho medio aposta. Bueno, chavales, vamos a ir con el vídeo de Sensei, venga. En relación a la reciente entrevista que ha hecho Sensei Kubas, que me lo vi. Yo, la verdad, que no es una persona ni que conociese mucho ni que siguiese, ¿no? Pero ha dicho ciertas cosas que, pues en principio vamos a ver esa competición que hicieron Taver contra Sensei. Y luego a, por así decirlo, contrastar lo que ha dicho con luego mi opinión, ¿no? Si veis a alguien de la organización, o preguntáis por la organización, decidle que eres la madre de Jorge Taver y ya está, ¿vale? Pues nada, ya estamos, ¿no? No sé. ¿Pero a qué? ¿Tú qué es, tío? Oye, si tienes algún problema, Jorge Taver. Lo que mejor salga la cámara también, ¿no? Sí. Intentos al panorama, ¿eh? Literalmente, tres, cuatro tíos. Es que estos momentos solo te lo da el culturico, chavales. O sea, es que este tío, este tío es aluciente. O sea, este tío representa muchísima gente de aquí. Vale, pero cabrón. O sea, pero me lo estás metiendo en plano, tío. O sea, pero vamos a ver. ¿Tienes el móvil aquí, bro? Así que no estás viendo si está enfocando, no estás viendo si está bien el vídeo. Confío, confío en mi iPhone. Vale, espectacular. Yo no sé esta quién es, pero vamos. Le acaba de mirar toda la pinga. Sacándole fotito. Fijaos qué cazada. Cuidado, cuidado. Está aquí asentando. ¡Hostia, espectacular, papá! Fíjate cómo se ve. Esto es espectacular, este panorama, tío. Este panorama... Cuidado, ¿eh? No se me vaya a perder algo. Vale, esta es la llegada de la competi. Si no saldrá súper ventilado en su lado. Es que claro, a mí es que esto es alucinante. O sea, tiene literalmente... Falta que le dé la papita a Kevin, tío. Mira ahí, Mauro. Atentos a los detalles. Ebrillo va bombeado y todo, ¿eh? Cuando ya está bombeado. Ah, vale, vale, vale. Para visual, para el tema del escenario. Qué grande, Mauro, tío. Humilde, mi hombre, Mauro. Nah, increíble cómo va la asesoría de llados. Libre, la asesoría de llados, tío. Peño de locos. Buenos vacuums. Venga, va, Tabeth, bombeíto. Pa' darte bien ahí con Sensei Kubas. Buena espalda yo aquí Tabeth, ¿eh? Creo que me pasaron una imagen en la que la espalda estaba mejor aquí. O sea, la espalda en cuanto, no a tamaño, pero sí en cuanto a condición física. A la de, a cómo salió en sus campeonatos profesionales. Que tenía la espalda más detallada. Este es Sensei. Es este. Acuérdate, Ebro. Disfruta. No, yo, el físico está, está de puta madre. Vámonos dos. 51, Jorge Tabeth Alexandre. Mira, aquí está Sensei, ¿no? Este fue... Oh, es que se le ve muy bien, ¿eh? De aquí a aquí, hostias. Rural, ¿eh? Ha dicho Sensei Kubas que Tabeth no le va a pasar, ¿no? Ya te digo yo que sí. We have eight participants. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy, digamos que todavía le falta. A Tabeth, yo creo más que nada porque a nivel muscular, el Sensei este, yo por lo poco que he visto, está bastante grande. Y, evidentemente, tiene un punto a favor que son las piernas. Pero, pero es que Tabeth, la verdad que tiene... Pamela todo el rato, disfruta. Sobre todo aquí, ¿eh? En las competiciones que salió... Bueno, fijaos. Yo es que ya os digo, ahora mismo es que no me acuerdo cómo salió en las profesionales, tío. Pero aquí sí que se le ve muy bien. Las piernas no, porque las piernas dan cortes, falta dureza, falta de todo aquí. Aunque esta zona es bastante buena. O sea, aquí yo no pienso que flaquee tanto. Pero de arriba... Luego, como siempre, chavales, dirás todas las cosas buenas del mundo que luego la gente... Hostias, pero lo ha dicho de las piernas. Vamos a por Víctor. ¿Qué dices tú, Matau? ¿Qué dices tú, Matau? Aquí tal vez se le ve brutal, macho. Yo, es que lo que os digo, es que en las competiciones que hizo como profesional, la primera la grabó con el móvil, ¿vale? Y aparte, tiro más por tamaño que por otra cosa y por eso yo creo que al final no se le termina de ver tan bien. Y luego en la segunda... Es donde ahora mismo no me acuerdo bien. Pero es que sale muy bien todo, ¿sabéis? Llegó tan bien condicionado. A ver la espalda, que aquí es donde... Guau, fíjate, ¿eh? Pero es que las piernas se notan tan, por así decirlo, a nivel de condicionamiento físico. Tú miras la parte de arriba y la ves súper bien, o sea, en cuanto a líneas, condicionamiento físico. Y la parte de abajo la notas súper como blanda. O sea, ya no es a lo mejor incluso cuestión de que incluso se... No se hayan llenado bien, tío. O sea, que por así decirlo la va a llevar mucho mejor, ¿sabéis? La sensación que a mí me da es que simplemente no se llenaron bien, tío. Falta... Falta y condicionamiento. Es que tú fíjate aquí la dureza que trae. Fíjate las venas, la dureza que trae en general el físico. Y luego aquí le ves un poquito más soft, ¿no? El pentadrocoche, doble víceps. Aquí se le cortó bien. Bien. Vale, entonces, ahora digamos que se va a enfrentar a Sensei Kubas, ¿no? Y ahora veremos lo que sucedió. Riger, Sensei ganó a Tabet. Y bueno, Sensei dijo que jamás Tabet le pillará o algo de eso. Tal vez no fuese así. Pero yo considero que a nivel de físico, de estructura y de todo, yo creo que es la parte de arriba. La parte de arriba tiene muy buena proyección. Vamos a dejarlo ahí. Muy buena proyección. Y tiene que darle caña a las piernas y tal. Y luego de que luego Sensei ha dicho de Madelman, ¿no? Como que Madelman voy a por ti, ha dicho, ¿no? Y quiere que estar por delante de Madelman. Madelman, ¿no? Ya, fijaos. Sí, muchas gracias. No te lo puedes. Madelman ya, así que va a estar complicado. Esa es. Qué buena, tío. Qué buen, tío. Es que va muy seco, tío. Fijaos este, ¿eh? Cómo se le ve blandito comparado con... A ver, es que yo escuché a Sensei decir, pero ¿cómo me va a pillar? Si llevo 20 años entrenando. Es que eso da absolutamente igual. A nivel profesional da absolutamente igual. O sea, aquí el que no corre vuela. El que no corre vuela en profesional. Es como si le dices a Nick Walker, si coges Sensei y le dices a Nick Walker, 20 años entrenando, no me vas a superar. Tiene 25 años. ¿Sabes lo que te digo Nick Walker? O sea, y es dos veces. Dos veces Sensei Kubas, ¿sabes? O sea, que es que aquí quien no corre vuela, chaval. Esto no... Esto, el tiempo aquí no es como, por así decirlo más, a nivel natural. A nivel natural, evidentemente, una persona que lleve 5 años, es bastante más complicado que le pille una persona que acabe de empezar o que le saque esos 5 años. Pero aquí, a nivel profesional, aquí quien no corre vuela. Sí, pero que Sensei ha ido un poquito a jugar y ya está. A jugar un poquito el juego del calamar, ¿no? Un poquito. Hecho un poquito luz verde, luz roja, ¿no? Que no pasa nada. Si es que el problema realmente es luego la gente que nos ve. O sea, yo al final estoy tranquilo. Pero luego ahí, pues eso, otra gente que ve a diferentes personas y, bueno, está un poquito más ahí a ver si se hay un poquito, si se lanzan cuchillos o algo. A ver, responsabilidad como tal es que tampoco puedes pedirle al creador. Puedes intentar por lo menos decirlo, ¿no? En plan, comportaos, chavales. Pero de ahí a que luego, yo que sé, Paquito 14, coja y diga, Sensei, te reviento. Hay mucho navajilla por ahí. Hay que tener cuidado. Hay mucho navajilla. Yo la verdad que aquí a Tabel le veo mucho mejor que lo que vi en los profesionales, ¿eh? O sea, aquí veo que tiene una estructura de locos, tío. O sea, es súper amplio el cabrón aquí. Este va tanqueta, este cabrón también, ¿eh? Va tanqueta, fíjate. No, a ver, es que Tabel no ha perdido la línea, ¿vale? Esto es cuestión de la preparación. Esto que estáis viendo aquí es la preparación. Vosotros os daos cuenta que al final una preparación coge un rumbo desde su inicio para un final, ¿vale? Es el final de Spin. El otro ha sido el de Romano. Yo creo que sale, Tabel, por así decirlo, con una línea fina, ¿sabéis? Con una línea que se ha sabido afinar. Lo estáis viendo, que se vea tan estético. Y eso es un poco lo que yo veo. Ha sido yo, ¿eh? Ha sabido ir a Arfino, nuestro hombre Spin, ¿vale? Y por eso se le ve como se lo está viendo. Teníamos que ver también el evento profesional como fue, porque no lo recuerdo. Estamos al final hablando que habría que ver el evento profesional. Eso es. Vale. Esta es. Pero luego daos cuenta que esta pose, por ejemplo, se le queda muy bien. Aquí se le ve una pierna. O sea, siempre que hace esta pose adelantando la primera pierna, le queda fenomenal el físico. Aquí te puedes hacer una idea de realmente cómo quedaría Jorge Tabet con unas buenas piernas en poses frontales. Porque al final esta es la lateral, esta es la que busca bien el ángulo. Y habría que verlo un poquito más de frente. ¿Para qué te puedes hacer una idea? ¿Vale? Aquí ya lo veis que lo pierde, ¿vale? Pierde esa anchura que sí que se ve de frente, pero que tiene. Por eso os digo que de aquí va bastante bien en ese sentido. Pero es esta inserción, ¿veis? Aquí es donde se le va a complicar bastante a Tabet. Porque tiene una inserción, como veis, del femoral que deja bastante esta zona flaca, por así decirlo. Entonces tendría que darle mucha caña a los cuádrices para compensar eso. Vale, pues bueno. Esta al final es la primera competición de Tabet. Vamos a ver el enfrentamiento con Sensei. ¡Vamos! ¡Suuu! Gracias, afición. Esto va por ustedes. Entonces, no, bueno, ya a primera vista se ve una diferencia de nivel. En general, a nivel de masa muscular. Ya, o sea, tú aquí ya lo ves. Aquí se aprecia fácilmente que el nivel de masa muscular de Sensei es superior. Y el condicionamiento también. Por lo tanto, se ve a simple vista que al final llega mejor Sensei Kubas. Y en este caso es que tampoco hay mucho que decir porque es un tío que, como él ha dicho, ya le saca 20 años de entrenamiento y, evidentemente, pues no va a llegar Tabet en su primera competición y se va a llevar a un tío que lleva tanto tiempo entrenando. ¿Por qué? Pues que es su primera competición. Ahora bien, cuando lleve dos, tres años, cuatro años y ya Tabet sea un físico más maduro, más completo, con menos fallos. Ahí es donde ya se va a poder ver bien si lo que ha dicho Sensei es así o no. Pero de primeras, creo que está claro. Aunque luego tal vez sea más estético, ¿eh? Pero bueno, no se presenta mal. Sensei. Vamos a ver de espaldas. Es que no veas cómo llega, ¿eh? Es que mirad esto. Mirad estos hombros, mirad aquí cómo se le parte el de Branquialis. Luego los gemelos, las piernas. Esto es easy win para Sensei. O sea, yo, en este sentido, si hay alguien del público de Tabet que ha cogido, ha ido a criticar a Sensei, en plan, ¿cómo le has ganado a mi godfather Tabet? Pues lo siento. Déjame decirte, compañero, que no tenías razón. ¿Por qué? Disfruta. Ahí, ahí es tuyo. Va más duro, va más musculado, va más figurado. Y las formas tampoco terminan de ser malas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pero también dice mucho de alguien que lleva en su primera competición y le hace frente a un tío que lleva tanto tiempo entrenando. Tabet posa mucho mejor. Sí, podría ser de que se haya sabido mostrar mejor Sensei Kuvas, ¿vale? Pero al final es una competición de culturismo. Kuvas no se ha mostrado mal, ¿sabes? Se les ha mostrado Tabet bastante bien. O sea, se ha dejado ver lo que trae la valoración. Ahí no, por eso no vas a coger y vas a decir, no, es que Tabet posa mejor. Ponle primero. No, pero hay que ser sinceros, ¿eh? El nivel que mostró aquí Tabet para ser su primera competición, muy, muy, muy bueno. Muy, muy destacable. O sea, que fuese más amplio clavicularmente. No, no, a veces es muy amplio. Tiene muy buena caja torácica. O sea, tú fíjate en esto. Muy amplio. Lo que pasa es que tiene que seguir trabajando en los dorsales, ¿vale? Necesita un poquito más de amplitud en el dorsal. Pero si eso sucede, que vamos, que es de Angelus. Es peligroso en ese sentido. De hecho, se lo explicaba, no sé a quién se lo explicaba. Cuando se puso a posar con King Angel, ¿no? Que ves a King Angel que es mayor a nivel, o sea, tiene más masa muscular que Tabet. Pero en las poses se podía ver como Tabet era como más amplio, más grande. Y eso es por la caja torácica. Eso lo vais a ver muchas veces. Muchas veces de que te vas a quedar preguntándote, hostia, ¿por qué este tío, si pesa más, está más musculado y todo rollo, luego hace esta pose al lado del otro y se queda como más pequeño? Y es por eso. Porque aunque el otro no esté tan grande a nivel muscular, por su estructura ósea, simplemente es más amplio. O sea, te juro que casi me pongo a llorar cuando me aplaudí todo, hostia. A los Samsung, a los Samsung, ya, ya. Enhorabuena, Jorge. ¿Quién ocupará el que se llama? Luis García Martínez. Ya, pero también el Sensei tiene que ser un bicho de cojones. Y me decís que de esto ha salido hate. ¿Cómo que ha salido hate? Es por la forma en que Sensei, pero supuestamente Sensei habló así porque le llegó gente por el vídeo que subieron de la competición. Está más close de lo que parece. No, la verdad es que no. O sea, tú solamente ves la dureza que trae Sensei y a Jorge se le ve más blando. Sí que es cierto que esto es la entrega de premios. Las comparativas seguramente estuviese algo más duro, Tabeth. Pero es lo que hemos dicho. Al final tú cuando ves un físico, ¿vale? Si ya ves que a nivel de masa muscular y condicionamiento físico, la dureza que trae, los detalles y tal, te puedo apreciar. O sea, solamente tienes que mirar las dos imágenes. El cual se ve más sharp, con más textura, más detalle. Se ve más a Sensei que a Tabeth. No le puedes pedir más a Tabeth. O sea, no le puedes pedir más de lo que ha hecho siendo su primera competición. Entonces yo lo que quiero saber es de dónde sale el hate. Hasta luego que él la líe, eso ya es problema suyo. Pero si de aquí que le va y le dice cómo es que ha ganado a Tabeth, por lo menos a esa gente habría que decirle algo también. Yo aquí estoy haciendo la función que puedo. En ese sentido de que la gente trate de, antes de nada, tener un cierto conocimiento de causa, ¿no? De lo que está diciendo o de lo que vaya a decir y que tenga un criterio mínimo. Que revise los comentarios de la entrevista de Pico. Sensei, humildad, comás y lo ficha Xavi. Valores. Tienes que fijarte. ¿Quién es el mejor ahora mismo? Este. ¿Y ganar a Madelman? Hombre, este. Déjalo. Es que... A la posteridad. Voy a ganar a Madelman. Madelman está muy bien, pero ¿qué le falta? ¿Te atreves a decir? ¿Tienes valor para decir lo que le falta tú? Venga, échale huevos. Vale, aquí ya empiezan las cositas. Échale huevos. La altura, ¿no? Es lo que él iba a decir, seguramente. Y lo que... Si le comparan contigo, en cuanto a tamaño. Sí, que se le ve sobrado, ¿no? Que se le ve como en plan... Madelman, al no tener la altura que yo tengo, pues yo qué sé. O sea, le acabaré ganando, ¿no? Cuando Madelman... En Egipto ganó un tío de dos metros, ¿no? Dos metros nueve, ¿no? Que también estaba hecho un bichaco. La altura, ¿vale? Y esto también que... Yo creo que es importante también decirlo. Si al final los jueces valoran el físico, ¿sabes? Y si tu físico es el más completo y el que mejor se ve... Es que da igual que midas 10 centímetros más que midas 10 centímetros menos. Otra cosa sería ya un poco a lo mejor lo que vimos de Sound Clarida con los Open, pero porque ya hay una diferencia de peso que eso ya es justificable. Es decir, coño, tienes a un tío al lado que te saca 30 kilos de músculo, ¿vale? Y Clarida ganó, aún así, ¿vale? Entonces, el tema de la altura, ¿qué no es relevante? ¿Tú sabes quién era el que entrenaba siempre con Arnold Schwarzenegger? Lulferich, ¿no? No, ese era el que se cargó. Vale, y esto aquí pone un ejemplo de lo de Franco Columbus con Arnold. De que ganó Arnold por la altura. Bueno, vale, pues nada, seguiremos como en 1980. ¿Qué? ¿Qué entrenaba siempre? Uno, uno. Ah, el... Eso no tiene mucho sentido. Franco Columbus. Sí. Un cuerpo clásico tiene que ser un cuerpo de un 80, en mi opinión. Un 80 para arriba, tío. O sea, tú bajas. El tema de la altura, está ganando Chris Bamsted, pero porque es que es muy amplio Chris Bamsted. Dependientemente de la altura, Chris Bamsted es muy amplio. O sea, por eso está ganando al final a Rook Diesel. Porque Rook Diesel necesitaría, por así decirlo, una mayor... Un pequeño... Sí, un poquillo más de amplitud, unos brazos más grandes. O sea, son otros detalles. Es que yo pienso que no, tío. Yo pienso que no. La altura frente a Madelman. La altura y no tener fallos. Tener un cuerpo en el que digas, pues, está todo compensado, ¿sabes? Está todo compensado. Tiene corte, tiene las piernas bien, un pecho, hombro, brazo. ¿Cosidad es que Madelman no está compensado? No, pero yo tengo altura, tío. Y yo entiendo... Están los dos quizás compensados. En mi trolín. Ah, vale, bueno. Pues entonces, cuando vayas a una competición de altura, bro, creo que esto es en una de masa muscular y condicionamiento físico y todo... Y el resto de factores. O sea, decir que vas a ganar porque eres más alto, no tiene sentido, ¿no? El mistrolimpia actual, ¿cuánto mide? No lo sé. A ver, estoy un poco a otro. Mi altura. Un 85, un 86, tío. El problema de los bajitos es que Kao por sí solo luce, pero cuando entra en la comparativa con alguien alto, parece ya una broma, ¿no? El tema de la altura. La pena. Que puedo ser la alternativa por si Maderman no lo consigue, por lo que sea, por lo que yo no lo quiera, por la lesión, o porque al final, cuando te comparas con los mejores del mundo, con más altura... Ya, pero mirad, al final, tú, cuando se ponen dos, tres, cuatro personas delante tuya, es que al final los jueces se fijan en la musculatura, el condicionamiento, la estructura, las formas, la madurez muscular, lo que viene siendo el físico, ¿vale? Independientemente, y digamos que comparan, comparan a los dos atletas. La altura queda a un lado. Evidentemente, claro, que una persona más alta se va a ver más imponente, pero eso no te va a quitar que si tú estás, tienes un físico completo a nivel de masa muscular, bueno, de que cumplas todos los factores, no creo que vaya a ser el justo determinante de altura. Y luego encima, la altura es más difícil rellenar huecos, que siendo alto, es más difícil rellenar huecos, o sea, que lo está poniendo como una virtud, cuando en el culturismo muchas veces puede que sea lo contrario. Y ahora, dígame, pues vamos a buscar a alguien más bajito. Ya, pero yo entiendo que un cuerpo clásico, una escultura grecolatina, es algo imponente, imponente, que lo vides hacia arriba. Vale, pasamos a la tercera. Sí, a ver, pero eso es una cosa que dice mucha gente, ¿no? Si usted midiese 1,70 no ganaría. Bueno, habría que verlo, habría que verlo, porque si sigue siendo igual de amplio de lo que es, seguramente, claro, que ganaría. ¿Viste contra Tabé? Campeonato regional, antes de ser profesionales, antes de hacer medio profesional y que él luego lo consiguiera también, coincidimos en un campeonato regional, porque para aspirar a ser profesional, para ir a un campeonato internacional, primero tienes que pasar por un regional, ¿no? Correcto. Y ya está, ostras, dos youtubers aquí, y yo sudando, tío, y diciéndome, me cago en la leche que me va a ganar el crío este, al final, porque claro, cuando te comparan mucho entiendes que hay dudas. Claro. Y, a ver, yo sabía que estaba mejor que él. Y para apretarlo como nunca, ¿no? Y venga, una comparativa y otra. Y yo te decía, me cago en la leche, tío, que me va a ganar el crío este, tío. Y estoy 100.000 veces mejor. Tengo 20 años entrenando, tío, ¿sabes? Tengo que yo, claro, pero tú primero y él. Y el segundo, sí. Guau. Sí, sí, sí. Y entonces, a raíz de eso, un montón de... Al día siguiente, tío, me empezaron a caer hostias por todos lados, tío. Solo por ganar. Claro. Antes de que hicieses el vídeo ese. Claro, el vídeo ese lo hice para defenderme. Claro, esto es lo que yo he dicho, ¿vale? Lo que yo he comentado en el vídeo anterior, que si por ganarle ya le fueron ahí a decirle qué tal, que no sé qué, eso está mal, ¿vale? Y si no lo dice tal vez, pues lo digo yo, a ver, qué cojones. Pero eso no se puede, que eso no se puede hacer, macho. Y sobre todo, cuando a lo mejor muchos de los que han ido a criticarle, es que no tienen ni putísima idea, porque ya, es que es lo que os he dicho, lo hemos visto y es que se ve claramente que está mejor que tal vez. Y yo él, ¿por qué? Porque al final la forma de defenderme... Y yo en casa, sí, Luis, te estamos queriendo aquí todos. Tío, calla en la boca tu gente, dile, mira, este tío me ha ganado porque es mejor, también se puede decir eso, ¿no? Sí. No permitas que la gente, tío, que me he cerrado en el Instagram. Que te he cerrado en Instagram. Porque yo empezaría a denunciarme o yo qué sé, gente mala, tío. ¿En serio? Sí, sí. O sea, pero respeto a ambas opciones, quiero decir, entiendo un poco ambas partes. Pero tío, tú eres autónomo, ¿no? Claro. También, ese es un buen punto, también lo que dice Munos, tío. O sea, ¿cuánto realmente es lo que recibió? El Sensei, es que lo mismo recibió 10 comentarios, es que no sé cuánto de... Cuánto... Lo mismo para él, 10 comentarios, que no está acostumbrado, le pareció mucho. Luego ya, lo que a lo mejor que le cerrasen el Instagram es lo que ya me parece un poco raro. Porque sí que es cierto que te tienen que llover, yo qué sé, tío, para que te cierren el Instagram, brother. Yo qué sé, te tienen que llegar 100 o 200 reportes, por lo menos. Vamos, como no hiciesen un grupo y tal, pero es que me parecería surrealista, literalmente. Porque cuando Sensei apriete las patas, se acaba el debate. Pero incluso estaba superior a él en todos los aspectos, aparte de las piernas. Pero yo llevo 20 años entrenando, tío. ¿Crees que te ganará? No. ¿Por proyección? No. Son 20 años de diferencia. enterando, tío. Sí, pero cuando tú termines tu carrera, ¿crees que su carrera será más exitosa que la tuya? ¿Cómo os veis? Es que me da igual lo que haga, tío. Igual que a él le da igual, supongo, lo que yo haga, al final, ¿no? Tal vez tiene un público muy joven, quizás. Y el público joven ya sabes cómo funciona y opera. Sí, son irracionales. Que para eso a lo mejor me pasé un poco y que le pude llegar a humillar poniendo mis piernas, poniendo las suyas. Tiene que defenderme, tío. No, hay mucha gente que me dijo, claro que sí, tío. Que tenías razón. Claro que sí, tío. Estaba mejor. Tienes que decirlo. Lo que sí que quiero decir, que esto no sé ni si lo voy a ver y tal, pero sí lo vi de ayer y lo recargo, que está en la entrevista que dice que se molestó o que, por así decirlo, venía caliente a esta entrevista porque dice que en un campeonato como que salió él y como que no le dijo medio nada, ¿no? Que dijo, oh, vaya patas y ya está. Por favor, vamos a ver. Es que esto ya es problema suyo de ego. O sea, si sales y quieres decir simplemente eso, ha dicho eso y ya está. Igual que a mí muchas veces sale gente y ni directamente ni la comento. Y aunque medio le conozca o lo que sea, es que si no tengo nada que decir, no digo nada. O sea, parece que estamos obligados a que si esa persona que sale en pantalla en una competición es española, sabernos hasta cuáles veces ha cagado ese día, ¿sabes? Por favor, macho, ese tipo de cosas, por ejemplo, para mí, yo como alguien que hace lo mismo cada vez, pues ahí se equivoca, tío. O sea, no puedes coger y decir que vienes caliente a la entrevista porque solamente dijo uff, qué patas y no dijo nada más de ti. O sea, lo que quería decir. que tampoco te va a coger y te va a lavar o yo qué sé. Ese tipo de cosas. O sea, yo... Luego hay otra gente y hay otra gente pensaba que eras más humilde, ya no te sigo. Ah, sí. ¿Sabes dónde se acaba el debate? Cuando se enseña, apete las patas. Ahí se zazó el debate porque es medio cuerpo y si de arriba y si de medio para arriba está muy bien, pero luego no tienes cortes en las piernas, pues no merecen la ganar y punto. Ahí se acaba el debate. Entonces hay mucha gente que... Es su máquina, tío, tal y cual. Hay otros que... A ver, yo lo único que quiero decir, igual que veo mal que porque haya ganado otra vez vaya gente a decirle lo que sea a Sensei, también veo mal que por una entrevista que ha hecho ahora hay un montón de gente que se le eche encima o lo que sea. yo creo que al final la gente tampoco se tiene que tomar tan a lo personal ciertas cosas. Es una puta entrevista, ¿vale? Que dice lo que dice, tal, aparte que este vídeo, ¿vale? Fijaos lo que voy a decir, que yo pienso que este vídeo está hecho medio aposta. Está hecho medio aposta. O sea, él mismo creo que busca crear en parte de la audiencia esto mismo. Porque si él dice que ya le dijo a Pico que venía caliente, que la íbamos a liar, que no sé qué, es porque él busca de este vídeo pues esto, que se haga más viral, que la gente hable de él para bien, para mal y al final está consiguiendo lo que quiere, ¿vale? Lo dejo ahí para que la gente, la que vaya de lista, que al final va a ser más listo él de los que vais de listos. Que sí, que sí, que vale, que lo dice para tener más repercusión que ya está. De hecho, salió en la misa y es una misa que cogió más de 100.000 visitas, ¿eh? Que sí. Claro, al final, mira, pues me tenéis aquí comentándolo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Va a salir bien, que ya está, le está saliendo bien, le está saliendo bien. No es mi forma de ser, no es mi forma de ser, pero de vez en cuando hay que liarla un poco, tío. Bueno, muchachos, me despido, que mañana voy a estar también por aquí. Venga, chavales, un saludito, ¿eh? Se me cuidan. no es mi forma, no es mi forma, no es mi forma. Gracias por ver el video.